Mientras termino de desayunar, voy a hacer un truco rápido, para que lo veáis. Tengo dos gomillas, dos gomillas distintas, que las tengo entrelazadas, y voy a hacer con un pase mágico, vamos a soplar, como los clásicos. Vamos a hacer que una de las gomillas, hay que soplar más, desaparezca, oh, no está, solo hay una, pero había dos, imposible. Yo voy a seguir con mi muerli. Buenos días.